Ministerio del Interior para lo cual se pudo identificar a nueve individuos que eran integrantes de este grupo de personas que estaban dedicadas a esta actividad ilícita de los cuales ocho vehículos también fueron evidenciados que participaron en el cometimiento de este presunto delito a horas tempranas de la mañana se procedió conjuntamente con distintas instituciones del Estado a realizar una serie de actividades en estas instalaciones como ellas del allanamiento el allanamiento a esta empresa fue otorgado el permiso para segmento industrial en la parte de mi investigación nosotros pudimos evidenciar que efectivamente parte de este combustible era desviado hacia el segmento automotriz estaban abasteciendo estaban varios vehículos tipo camiones, camionetas estos vehículos aprovechándose a horas tempranas de la mañana a través de la manipulación de mangueras conectados a los tanques estacionarios que permanecían en esta empresa que insertaban estas mangueras de boca a toma de los tanques tanto los camiones como las camionetas se abastecían, se proveyían de este combustible y de esta forma se aprovechaban de el combustible que era subsidiado son ocho conductores y el administrador el administrador que era el encargado de la parte de gestión de combustibles de esta empresa ministerio del interior